Buenas tardes. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos, ya hoy es el último encuentro programado. De todas maneras, si ustedes desean que yo programe otro encuentro, pues háganmelo saber. Pero pues el día de hoy, ya para mí, voy a tratar de concluir y, bueno, dar en síntesis lo que nos queda por ver. En la clase pasada vimos todo lo que era los derechos y garantías de los niños y niñas adolescentes, los principios y garantías fundamentales de los derechos de los niños y niñas adolescentes. Hablamos de los dos sistemas que comportan la Ley Orgánica para la Producción de los Niños y Niñas Adolescentes y, lógicamente, pues eso es la base del sistema de responsabilidad penal, diferenciándolo netamente, pues, del sistema de protección integral, que si bien, en cierto, convergen los principios que le asisten al sistema rector de protección integral del niño y niña adolescente, el sistema de responsabilidad sí, pero son dos sistemas totalmente separados porque uno pudiera decirse que es el área netamente civil y el otro, pues, es el área penal. Ustedes están en proyecto de investigación. Dos, el sistema de responsabilidad penal de adolescentes inicia propiamente en el artículo 526 de la Ley Orgánica para la Producción de los Niños y Niñas Adolescentes y también, pues, de ahí especifica todas las instituciones procesales netamente dirigidas a ese sistema de responsabilidad penal, que, como indiqué, pues, tiene sus bases, sus principios, sus garantías contempladas al inicio de la ley especial y que son comunes también para el sistema de protección integral. El sistema de responsabilidad penal de adolescentes también se divide en cuatro fases del proceso, como el proceso penal de adultos, la fase preparatoria, la fase intermedia, la fase de juicio y la fase de ejecución. También está la etapa, pudiera decirse así, o fase o subfase recursiva que se abre o se genera en el momento que la parte no está de acuerdo con algún tipo de resolución en cualquiera de las fases del proceso. Su activación va a depender de una resolución que es emitida lógicamente por el órgano jurisdiccional y que es la parte no está de acuerdo conforme con esa resolución e interpone, pues, el recurso de apelación, dependiendo, pues, bueno, de la fase en que esté, pues, ahí interpone el recurso correspondiente. Quedamos en la clase pasada en que hoy vamos a culminar lo que es la fase intermedia, la fase de juicio y la fase de ejecución, pues, de manera sucinta y breve. La fase intermedia, al igual que lo comporta el adulto, pues, lógicamente se inicia con la presentación del acto conclusivo. El acto conclusivo específicamente de acusación. Ese acto conclusivo es lo que da término o vencimiento a la fase preparatoria y lo que indica que ya la fase preparatoria se acabó, ya no hay fase de investigación, ya todas las diligencias de investigación se recabaron y, por consiguiente, generaron suficientes elementos de convicción que comprometen la responsabilidad penal de ese adolescente como presunto autor o cómplice, o dependiendo de la categoría que se le dé, para efectivamente imputarle o responsabilizarle de determinado delito. Al existir ese acto conclusivo en la fase intermedia, al igual que en adultos, el juez ejerce un control, el control formal y el control material de la acusación. El control formal va dirigido a establecer y verificar los requisitos de procedibilidad de la acusación, verificar si estos requisitos formales, contestes, cumplen con lo establecido tanto en el Código Orgánico Procesal Penal como norma adjetiva penal por excelencia, como los contemplados en la ley especial. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que, si bien es cierto, la Ley Orgánica para la Protección de los Niños y Niñas y Adolescentes establece los principios rectores, también tenemos que revisar y concatenar y relacionar la normativa que está en el Código Orgánico Procesal Penal vigente. ¿Cuál vigente? El del 2021, porque lógicamente normas procedimentales no están de manera completa en la ley, por eso nos vamos como norma de revisión al Código Orgánico Procesal Penal en aquellos puntos que no están expresamente contemplados en la ley, pero que sin embargo sí están en el Código y que debemos hacer uso de ellos. A la vez de ser, pues, el juez es control formal en materia de la acusación y verificar en un primer momento el control formal y establecer que reúne los requisitos de procedibilidad, pues, admitirá o no admitirá la acusación. También otro control formal de la acusación es verificar si las pruebas son lícitas, pertenentes y necesarias y se encuadran en ese hecho que fue en un momento imputado. Ya este debe ser el control material, es verificar en todo caso. Si el tipo penal en que en un momento fue endilgado a ese adolescente, efectivamente, pues, está calificado lógicamente y la conducta del adolescente encuadra ese tipo penal. Lógicamente aquí hay que ser muy cuidadoso porque no se puede subvertir las fases del proceso y tampoco el juez de control puede tratar de inmiscuirse en cuestiones propias de fondo o en cuestiones propias de juicio. Por eso, en el momento de que si llega a ser un cambio de calificación jurídica porque consideró que el tipo penal endilgado en un primer momento no encuadra completamente en la conducta que generó el adolescente, puede hacerlo, puede cambiar, pero tiene que tener muy cuidado, ser muy cuidadoso en la motivación y no entrar a dilucidar cuestiones propias de fondo. Esto es muy parecido y es prácticamente igual en la fase de adultos. En adultos también se hace lo mismo, se verifica ese control de procedibilidad y esos requisitos de procedibilidad y se hace o se ejerce el control formal y material de la procesión. Igualmente, pues, en un ordinario y en adultos está la fórmula de solución anticipada que en adolescentes también existen, por lo menos como la consideración en adolescentes, en adultos puede ser acuerdos reparatorios. Está el procedimiento de admisión de hechos, que es una fórmula de solución anticipada que también le asiste al adulto, cuando el adolescente, pues, considera que efectivamente es responsable de los hechos punibles y admite los hechos, como en su palabra lo dice. Admite los hechos y, pues, generaría una sentencia condenatoria por admisión de hechos y se le impondría inmediatamente la sanción. Recuerden que en adolescente es sanción, no son penas. Se coloca la sanción de acuerdo al delito atribuido, de acuerdo al delito endilgado y de acuerdo al delito que el adolescente mismo asumió como responsable de los hechos. Igual, pues, se generan los sobreseguimientos, se dan lugar a ellos, pero lógicamente, como también lo dije en la clase pasada, existen dos sobreseguimientos, el sobreseguimiento profesional, el sobreseguimiento ausente, la conciliación que se genera en aquellos delitos que efectivamente, pues, más que todo atañen bienes de carácter patrimonial, como es en adultos o cuartos reparatorios. Eso se da, se puede avistar desde la fase preparatoria y se termina de consolidar en la fase intermedia. Igualmente, pues, en materia de adolescentes existe el efecto interruptorio de la prescripción. En adultos solamente existe la prescripción ordinaria judicial del artículo extraordinario, del artículo 108, que hay formas independientes de esa prescripción ordinaria y extraordinaria. y una de las formas para suspender inclusive la prescripción en fase de adolescente es que es la suspensión del proceso a prueba que se da como producto de la conciliación, que eso, pues, prácticamente no lo tiene en adultos materiales de esa forma. Igualmente, pues, en el momento que se efectúa ese control material y formal de la acusación, pues, se procede a realizar la audiencia como tal, el adolescente, pues, impuesto del precepto constitucional, se le va a indicar qué alternativas tiene, si alternativas a la prosecución del proceso, como es la conciliación o las fórmulas de solución anticipada, como es la munición de los hechos, y si se considera inocente, pues, pasamos a la otra fase, que sería la fase de juicio, donde se va a dilucidar sobre la responsabilidad o no del adolescente, pero ya a través de los medios probatorios o del acervo probatorio. Por eso es muy importante que se haga ese control formal y material de la acusación. El desarrollo como tal de la audiencia preliminar es igual a una audiencia preliminar en fase de adultos, donde están las partes, el fiscal, el defensor, lógicamente que están los sujetos procesales, el jueves, el secretario, lógicamente el imputado, a veces puede asistir la víctima, pero no es necesario si no se va a conciliar. La formalidad es muy parecida. Lógicamente que para que se genere la audiencia preliminar, también hay un lazo que no lo tiene adultos, que es el 571, donde las partes pueden revisar las actuaciones antes de la afinación de la audiencia preliminar para oponer las respectivas excepciones. Y en la audiencia preliminar, ratifican el contenido de oposición de excepciones en el caso que considere que hay aspectos para poder solicitar las excepciones. También en la clase pasada, hablamos de las medidas de coerción personal, que son para adolescentes muy diferentes que para el adulto. En este caso hablamos de la prisión preventiva, de la privación preventiva como sanción, no como medida de coerción para asegurar comparecencia del adolescente, de las medidas cautelares y de la detención preventiva, que es en el caso de los 10 días donde el adolescente queda detenido por 10 días y en 10 días si no hay acusación o acto conclusivo, pues hay decadimiento de la detención y lógicamente que hay que aplicar medidas cautelares. Estas instituciones son solamente para el proceso especializado y no las contempla jurisdicción ordinaria. La admisión de los hechos, igual se rebaja la sanción en el caso que el adolescente considere que es culpable, también se rebaja la sanción no solamente en las privativas de libertad o en las sanciones que generan una privación de libertad, sino en las sanciones no privativas de libertad. Quiere decir que si un adolescente solamente cometió un acto delictivo como porte ilícito de arma de fuego y fue declarado penalmente responsable de ese acto delictivo lo que se le pudiera llegar a imponer o reglas de conducta de libertad asistida por los años. Eso es lo que pide el fiscal. En el momento que se pase a la audiencia preliminaria y el adolescente admita los hechos, se le va a rebajar esos dos años. Le puede quedar un año seis meses, un año cuatro meses, dependiendo del término que se le rebaja. Sin embargo, pues el 583 establece el límite, por decir, para que el juez pueda rebajar la sanción y me permito leerlo para que ustedes tengan una idea. Admitido la acusación o antes del inicio del debate en la fase del juicio, el juez o jueza de control del juicio, según el caso, instruirá al adolescente respecto del procedimiento especial de admisión de hechos. Admitidos los hechos, el imputado o la imputada podrá solicitar al tribunal la imposición inmediata de la sanción. En estos casos, el juez de control o de juicio deberá decretar la rebaja de la sanción que corresponda para el caso de un tercio de la mitad, independientemente de la sanción que corresponde imponer. En caso de residencia o concurso real de delitos, establecidos en el artículo 628, solo se rebajará hasta un tercio de la sanción. Es muy parecido al adulto, lógicamente, que aquí el juez también tiene otras alternativas, que son las pautas para la aplicación de la sanción establecidas en el artículo 622, donde tendiendo esas pautas para la aplicación de la sanción en el artículo 620, pues puede inclusive eximir al adolescente de algún tipo de sanción o modificar la sanción o inclusive sustituírsela por otra sanción que considere que la es mágido. En cuanto a la fase de juicio, se activa en el momento en que el adolescente, pues lógicamente, considere que no es responsable o estando en fase preparatoria, no se ordenó el procedimiento ordinario, sino se ordenó el procedimiento abreviado y al ordenarse el procedimiento abreviado, suprime la fase intermedia y pasamos a fase de juicio. Hay un salto de fase preparatoria directamente a fase de juicio, pero ¿por qué? Porque se acordó en la fase preparatoria ordenar el trámite de la causa por el procedimiento abreviado. Al ordenar el trámite de la causa por el procedimiento abreviado, nos vamos a juicio. En cambio, si se ordena el ordenario el procedimiento ordinario, ahí sí vamos a fase intermedia donde se hace la audiencia preliminar. Son las dos formas o las dos vías para llegar a juicio. Es por procedimiento ordinario, que es un procedimiento, por decir, un poco más largo, y el procedimiento breve, que suprimimos la fase intermedia para pasar directamente a la fase de juicio. En este caso, pues ya habiendo establecido la fase preparatoria, la fase intermedia, vamos a la fase de juicio que tiene las mismas formalidades que es jurisdicción ordinaria. Lo único, pues, o las únicas prácticamente cosas que cambien es en el momento de formalizar, como tal, el acto. Inclusive, en cuanto a la publicidad, no podemos hablar de juicio oral y público, sino hablamos de juicio oral y reservado. Como es jurisdicción especializada y en materia de adolescentes, todo el proceso penal de adolescentes es reservado. Quiere decir que no le compete a terceros lo que sucede dentro de ese proceso penal especializado, solamente a las partes. ¿Y quiénes son las partes? El fiscal, el defensor, por supuesto la víctima, el imputado, y los sujetos procesales intervinientes y el juez, el secretario. Pero para tercero, para público, no se le presta ni el expediente y no entra público a las audiencias de juicio oral y reservada en materia de adolescentes. Se fija el juicio muy parecido a ordinario, que eso está en 585. Dentro de los cinco días siguientes a la recepción de las actuaciones, juez o jueza del juicio fija la fecha para la celebración del mismo. Las actuaciones previas pues es alguna connotación que también tienen en especial en materia de adolescentes que está en el 586, que es cuando el acusado puede promover nueva prueba o reiterar la promoción de la declarada inadmisible. Esto no lo tienen adultos. En adultos, en fase intermedia, cuando se declara la inadmisibilidad de las pruebas en fase intermedia, el acusado no tiene la posibilidad de reiterar nuevamente esas pruebas que fueron declaradas inadmisibles. Ya declaradas inadmisibles, ya no pueden ser nuevamente promovidas. en materia de adolescentes sí, y eso lo dice el 586, reiterar la promoción de la declarada inadmisible. Y dice, él o la fiscal del Ministerio Público y el creyente solo podrá reiterar la promoción de la declarada inadmisible, mientras que el acusado puede promover nueva prueba y reiterar la promoción de la declarada inadmisible. Debe hacerse entre los cinco días siguientes a la fijación del juicio y será providenciada por el juez de juicio. El 588 me habla de la autoridad igual como principios del juicio oral, de la continuidad y de la privacidad que solamente ya lo dije en materia reservada. Tenemos también pues bueno la identidad física del juez, que el acusado o la acusada debe saber quién es el juez y debe estar en la presencia con la presencia ininterrumpida en todo el juicio y eso es pues parte del principio de inmediación que lo también contempla en jurisdicción ordinaria. Debe estar el acusado lógicamente, debe estar el defensor, el jerellante no es necesario, se abre el juicio con las formalidades, también se le impone, pues el precepto constitucional se le da las alternativas que tiene, inclusive puede admitir los hechos antes de la evacuación de las pruebas, ya cuando se abre el proceso de evacuación de pruebas ya no tiene la posibilidad de admitir los hechos y bueno, pues se recepcionan las pruebas en el orden que dice el Código Orgánico Procesal Penal. ¿Cuál es el orden? Experticias, testimoniales, documentales, sin embargo, se puede alterar igual el orden si en el momento de la recepción de las pruebas no está todo el acervo probatorio en sala. Se altera el orden, puede ser primero los testigos o se puede incorporar una prueba documental dependiendo del acervo probatorio que esté en la sala adyacente de testigos en espera de ser llamados al claustro donde se va a realizar el juicio oral reservado. Es muy parecido también en el caso del momento de la resolución se pueden oponer excepciones durante la fase de juicio o nuevos puntos o se puede inclusive si surge un nuevo hecho pues promover una nueva prueba producto de ese hecho que fue avistado en la evacuación de las pruebas el mismo procedimiento que ustedes ya vieron en proceso penal de adultos se da en adolescentes sin embargo con la normativa que establece pues la ley especial en el momento que ya culmina la evacuación de las pruebas pues lógicamente el fiscal del ministerio público hace uso la palabra se le da el derecho a la palabra para que emita las conclusiones luego a la defensa luego la réplica la contrarréplica y se cerró se le concede el derecho de palabra a la víctima si está presente al imputado si quiere volver a decir recuerden que el imputado o imputada puede hablar durante todo el desenvolvimiento del desarrollo del juicio lógicamente sin entorpecer el desenvolvimiento del mismo con el debido respeto pero puede pues declarar en cualquier momento y declarar cuantas veces quiera o sea independientemente que ya haya declarado al inicio puede hacer otra vez uso de la declaración pues pidiéndole respetuosamente al juez a través de su defensor que quiere volver a declarar una vez ya finalice la evacuación de las pruebas las partes hagan uso de las conclusiones la réplica contra la réplica bueno ya el juez tendrá que emitir su decisión conforme a todo ese servo probatorio que fue evacuado y haciendo la estimación y valoración de cada prueba es muy importante que el juez valore cada prueba y que las haga esa manipulación de cada una de ellas y las desecha o las admita para después emitir su resolución esa resolución es de sentencia pues va a ser absolutoria o va a ser condenatoria se va a declarar la responsabilidad del adolescente o no se va a declarar la responsabilidad y si no se declara la responsabilidad pues ya habría una absolución lógicamente que la absolución en materia de adolescentes debe estar contemplada en los literales que establece el artículo 602 de la ley especial y voy a leerlo rápidamente dice proceder a la absolución cuando la sentencia reconozca estar probada la inexistencia del hecho no haber prueba de la existencia del hecho no constituir el hecho una conducta tipificada estar probado que el adolescente acusado o acusada no participó en el hecho no haber prueba de su participación estar justificada su conducta no haber comprendido del adolescente la ilicitud de su conducta la concurrencia de una causal de exclusión la existencia de una causal de extinción cualesquiera las causales que hubieran hecho procedente de la remisión y la sentencia absolutoria ordenará la libertad del acusado la cesación de las restricciones impuestas provisionalmente y resolverá sobre las costas la libertad será efectiva directamente en la sala de audiencia esto también es muy parecido en adultos donde en una sentencia absolutoria pues se ordena el cese de las medidas cautelares que tenía se ordena la libertad de la acusada el código orgánico procesal penal dice que desde la sala hoy en día pues lógicamente esto no se hace por prácticas forenses por experticia y demás y pericia a los fines de que hay que cumplir requisitos administrativos en los centros de resguardo por decir CPO o entidad de atención en el caso de adolescentes pues verificar que la boleta de libertad llegue a ese recinto carcelario que está bien reflejada que está el nombre bien escrito la cédula de identidad verificar si ese adolescente o ese adulto no posee otra causa penal porque si posee otra causa penal por otro tribunal pues no podría salir en libertad o sea sale en libertad con ese tribunal su expediente o su caso queda cerrado pero sigue pendiente con el otro proceso entonces todas esas actuaciones administrativas tienen que verificarse antes de dar la libertad del acusado los requisitos de la sentencia están contemplados en el artículo 604 muy parecidos a los de ordenario que después de mención del tribunal la anunciación de los hechos y circunstancias que haya sido objeto del juicio la determinación precisa circunstancia del hecho la exposición consiste en su fundamento las partes dispositivas la indicación de la sanción la firma del juez estos requisitos pues lógicamente tienen y son necesarios cumplirlos al igual que en adultos porque le dan el blindaje necesario a la sentencia inclusive cuando se habla de los fundamentos de hecho de derecho y de la parte dispositiva hay que hacer una motivación exactamente de la sentencia para que esa sentencia pues no se caiga si en el momento que es recurrida pues pueda ser confirmada pero si la sentencia tiene vicios que ustedes lo van a ver en procesal penal los vicios de la sentencia la sentencia Carmen es muy importante que revisen los artículos del 600 en adelante 600 601 602 603 el 604 que son los requisitos de la sentencia el 605 el 606 el acta del debate y bueno luego viene el 607 que es la revocación pero antes de hablar de los recursos un poquito hablé de la sentencia porque estábamos diciendo que la fase de juicio pues también en el momento de abrirse el juicio oral y reservado todo lo que se desarrolla en el momento de la celebración del juicio pues hay que culminarlo con una sentencia luego que esa sentencia es absolutoria pues culmina allí si la sentencia es condenatoria pasamos a la siguiente fase la fase de ejecución se activa cuando efectivamente el adolescente es declarado penalmente responsable tanto en fase intermedia como en fase de juicio si el adolescente es declarado penalmente responsable de sus actos en fase de juicio o en fase intermedia pues va a pasar a fase de ejecución donde se va a ejecutar como su mismo nombre lo dice la decisión que fue proferida por un tribunal de control sea porque el adolescente emitió los hechos o por un tribunal de juicio sea donde se emite una sentencia condenatoria y se verificó la culpabilidad allí en fase de ejecución pues en el momento de hacer esa ejecución valga la redundancia ese plan individual pues se va a verificar qué tipo de sanción es si es una sanción privativa se le hace igual el plan individual el ejecúte y se va a verificar qué tipo de sanción se fija una audiencia de posición de sanción se le impone al adolescente cuál fue la sanción a pesar de que ella sabe qué fue lo que le impuso el tribunal de control o el tribunal de juicio se le vuelve a advertir en fase de ejecución y se le indica cuáles son los casos siguientes si es privación en materia de adolescentes las privaciones de libertad deben ser revisadas cada seis meses independientemente de que la sanción sea de diez años cinco años seis años cada seis meses por lo mínimo debe revisarse la sanción para hacerse sustituida modificada y demás igual si es una sanción no privativa sea reglas de conducta libertad de asistir y demás pues el deber es revisarla cada seis meses para ver el cumplimiento de la sanción en materia de adolescentes en fase de ejecución no existe beneficios procesales no hay dosimetría penal solamente se puede revisar la sanción para sustituirla o modificarla pero no para otorgarle una medida cautelar o para eximirlo totalmente solamente se sustituyen se modifican se pueden eximir dependiendo de las circunstancias muy particulares conforme a las mismas pautas del 622 las sanciones se pueden aplicar en control y en juicio de manera simultánea sucesiva o alternativa quiere decir que supongamos un adolescente que pueda ser declarado penalmente responsable por el delito de homicidio se le impuso privación de libertad por seis años se le puede imponer simultáneamente reglas de conducta por dos años y de manera sucesiva libertad asistida por un año no va a traspasar los diez años que establece la ley y se le van a aplicar otras medidas correccionales por decir para el mejoramiento del adolescente cuando hablamos de simultáneo quiere decir que la privación con las reglas de conducta se va ejecutando de manera igual al mismo tiempo cuando hablamos de sucesiva quiere decir que debe terminar la privación para comenzar la siguiente sanción también establece otra forma la ley que es alternativa sin embargo pues también práctica forense eso casi no se ejecuta o no se impone porque la alternabilidad opera prácticamente como que le da la potestad al juez y lógicamente la tiene de que puede aplicar una o la otra si por decir fue impuesto de reglas de conducta y o libertad asistida el juez de ejecución el juez de control o el juez de juicio puede decir bueno vamos a aplicar de manera alternativa solamente las libertades asistidas o las reglas de conducta por eso se termina la alternabilidad o una o la otra bueno aquí en el estado Táchira pues los jueces casi no hacen uso de esa alternabilidad solamente de manera simultánea o sucesiva eso es la fase de ejecución lógicamente difiere notablemente en materia de adultos porque no se puede hablar de beneficios procesales las sanciones están contempladas desde el artículo 6 20 que habla de los tipos de sanciones los invito a que los lean me indica que los tipos son orientación verbal y educativa que es un tipo de como amonestación verbal que se le da al adolescente y también se le hace escrito que el juez prácticamente es un regaño de ejecución inmediata casi siempre o sea se hace en control se hace juicio no pasa a fase de ejecución sin embargo puede ser que también el juez de juicio o el juez de ejecución lo pase para el juez de ejecución a los fines de ejecute que ejecute la orientación verbal y educativa pero es algo que puede hacerse inclusive de ejecución inmediata por el tribunal que dictaminó esa sentencia las reglas de conducta que son formas de regulación de comportamiento prohibiciones de hacer o no hacer los servicios a la comunidad que son tareas de orden gratuito que el adolescente debe hacer en su comunidad o en el establecimiento o en el sector donde el juez indique lógicamente estas labores no pueden afectar su dignidad ni menoscabar su dignidad estos servicios a la comunidad son de orden gratuito también el adolescente no recibe ningún tipo de monumento por hacer estos servicios a la comunidad la libertad asistida es un tipo de sanción guiada que quiere decir esto que el trabajador social o parte del equipo multidisciplinario va a orientar al adolescente va a verificar cuál es su comportamiento dentro de la comunidad y va a ser un tipo de sanción más individualizada la semilibertad que es como el destacamento de trabajo como la parte de adultos el adolescente en las noches pernota en la entidad de atención y durante el día sale a trabajar o a estudiar por eso se llama semilibertad se queda en las noches en la entidad y durante el día sale a trabajar o a estudiar y la privación de libertad como sanción que es la sanción más gravosa por excelencia luego habla pues de la finalidad de los principios de las pautas de terminación del 622 y pues así culmina prácticamente lo que es la fase de ejecución el juez de ejecución tiene sus funciones como tal a partir del 646 por favor léanlo el 646 647 de la alumna que habla de las funciones después de ejecución entre ellas vigilar controlar regular revisar las medidas cada seis meses modificarlas o sustituirlas por otras menos gravosas cuando no cumplan con los objetivos que no fueran desarrolladas de quitar la sensación inspeccionar las entidades y demás funciones que establece la lona bueno en definitiva el sistema de justicia penal juvenil es muy parecido pues a jurisdicción ordinaria lógicamente que las bases o los principios también van en consonancia con el sistema de rector de protección integral nos regimos por la tutela o la doctrina de protección integral de los niños niñas y adolescentes hacemos uso de las diferentes leyes venezolanas en cuanto a lo que no esté contemplado en la ley especial el sistema de justicia penal juvenil venezolano o responsabilidad penal de adolescentes su fin como tal es la inserción de la adolescente de manera armónica y pacífica a la sociedad que el adolescente entienda que efectivamente cometió un hecho delictivo y que tenga el firme propósito de no volverlo a hacer o sea que sea un adolescente luego proactivo bueno para nuestro país para el mundo entero y que entienda que efectivamente que eso que hizo fue malo que internalice el hecho delictivo y que bueno que inclusive busque esos procesos de empatía que son necesarios donde él efectivamente reconozca su daño y tienda a verse reflejado en el daño que le generó no solamente a la sociedad sino a esa víctima o esas víctimas y que se generó el mismo que esos procesos de empatía donde se verifiquen inclusive esos factores emocionales que conllevar a la adolescente a cometer el hecho delictivo por eso considero que los jueces especializados deben pues lógicamente ir un poco más allá de lo evidente y conocer las emociones de los adolescentes y aplicar pues parte de lo que hoy en día en mi tesis doctoral hice como producto generativo y construí mi propia teoría que se llama el derecho emocional concluyendo ya vimos las fases hablamos en responsabilidad penal de adolescentes y muy importante la acotación con respecto al artículo que tiene una ponderación del 50% para proyecto de investigación 2 este artículo debe tener los lineamientos de la revista Redip la de la universidad en la plataforma ustedes colocan Redip y el CEDUV o por la misma plataforma en la parte de arriba están los links y a medida que abran la pantalla de la revista pues le va a decir lineamientos de la revista cómo se hace un artículo allí es donde ustedes tienen que ingresar ver necesariamente cuando las normas APA que debe llevar referencias o citas bibliográficas que debe tener el sumario el abstract y demás y que lógicamente tiene que ser un producto generativo un proceso de reflexión no puede ser copias y pegues de la web si yo observo copias y pegues así sea un mínimo porcentaje pues lógicamente van a aplazar esa actividad porque es un artículo académico de envergadura en el plan de evaluación dice que pueden trabajar la unidad 4 y 5 sin embargo vamos a hacerlo más fácil libre libre sobre un tópico o un punto que ustedes les haya llamado la atención entre el desarrollo del proyecto de investigación y hacen el artículo académico de cualquier punto lógicamente sí de responsabilidad penal de adolescentes de adolescentes infractores o de adolescentes en conflicto con la ley penal un artículo académico dirigido a la reinserción a la inserción a los derechos humanos de los adolescentes a los factores que influyen para que los adolescentes cometan hechos delictivos al sistema sancionatorio bueno tantas cosas que pueden hablar del sistema de pruebas las fases dentro del proceso de adolescentes tienen la libertad de escoger cualquier punto pero lógicamente enmarcado dentro del sistema de responsabilidad penal de adolescentes fue un placer con ustedes estar en proyecto de investigación 2 y cualquier cosa se pueden comunicar conmigo por el abonado telefónico que ustedes ya lo tienen o por el grupo que creó la universidad preferiblemente por la aula también pero les recomiendo que sea un trato más directo y más rápido a través de los teléfonos de la tecnología y yo les daré oportunas respuestas Dios los bendiga y estamos en contacto hasta la próxima oportunidad chao y Gracias por ver el video.